Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segunda entrega de ese segundo vídeo que le estamos haciendo a Jausian Jaupi. Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Splendermanía y esto es Jaoian Pilot Radio, la radio, la primera radio a color. Yo digo mar y vosotros decís azul. Fíjate cómo mola la imaginación. Vayamos para allá, vamos a irnos a donde lo habíamos dejado. Ya sabéis que son directos diurnos y pueden tener algún tipo de problema. Bueno, mientras estaba mirando justamente esto que habíamos hecho, a mí me ha entrado una idea. Y es la siguiente, esto podría ser la parte de arriba, pero la verdad es que tampoco es así muy para allá. Pero tengo seleccionado eso de ahí y yo creo que con eso podemos hacer cosas muy bonitas. Vamos a venirnos aquí, vamos a ponerlo en grande. Lo voy a situar aquí y le voy a decir que quiero, y todo esto quiero que entendáis que lo voy a hacer más o menos a ojo, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a excluir hacia abajo, ¿vale? Ya me lo da, así que voy a venirme por aquí y lo voy a poner más o menos por aquí. ¿Cuántos hay ahí? Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Bien, pues lo voy a poner aquí, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es escalarlo, voy a excluir un poquito más, me voy a acercar un poquito más, excluirlo un pelín nada más. ¿Por qué? Porque si lo escalo antes, esto se me abre, ¿vale? Yo no quería conseguir eso. Así que lo que voy a hacer va a ser, es excluirlo, voy a excluirlo, no, voy a escalarlo, escalar, y lo voy a escalar más o menos por aquí, ¿vale? ¿Cuántos tenía? Cuatro, bien, pues voy a ponerlo por aquí. Por ejemplo, escalar o excluir hacia abajo, yo creo que sería por aquí. Y ahora excluyo otro poquito más por aquí, y le voy a decir que escalarlo, y lo voy a dejar tal como estaba más o menos antes, ¿vale? Ahora le digo que quiero excluir hacia abajo, y yo creo que ahora desde aquí le voy a escalar. Nos haría excluirlo de nuevo, y ahora voy a escalarlo. Escalarlo, y lo voy a poner que sea, eso serían cuatro, ¿no? Sí. Ahora fíjate muy bien lo que voy a hacer, voy a excluirlo solamente hasta aquí, ¿vale? Es decir, la mitad de un cuadrado. Voy a excluirlo hasta aquí, que sería uno y medio, ¿no? Más o menos por ahí. Voy a excluirlo de nuevo, excluir hacia abajo. Voy a excluir otro pelín más. Y ahora le digo escalar. Escalar y que se quede más o menos a dos, ¿no? Que sería su tamaño, ¿no? Y le digo excluir hacia abajo, sería uno, ¿no? Le había puesto uno. Ahora digo que quiero excluir un pelín más. Le digo escalarlo, que sería más o menos por ahí, donde estaba el otro. Ahí, escalarlo. O excluirlo, excluirlo. Hacia abajo, excluir otro poquito más. Le digo escalarlo para que se quede más o menos como estaba antes, que era más o menos por aquí, ¿no? Más o menos, si a dos. Y ahora voy a excluirlo hacia abajo. Hasta que llegue más o menos ahí. Yo creo que ahí estaría bien. Vale, perfecto. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido darle un efecto visual bastante bonito, ¿vale? Pero fíjate que yo puedo coger desde aquí. Yo creo que le podemos dar a Enter ya. ¿Vale? Bien, estupendo. ¿Qué he conseguido? He conseguido, pues, como una especie de maquinaria que le va a quedar muy bien, ¿vale? Porque si yo me sitúo aquí, yo puedo coger y decir, mira, yo puedo coger esta parte de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Son tres, ¿no? Y ahora otros tres para allá. Son esos tres que tengo, ¿vale? Fijaros muy bien que desde aquí, desde el centro, he contado tres y luego otros tres hacia el otro lado, ¿vale? Nos quedamos con eso y voy a situarme por aquí. Voy a hacerlo más pequeñito y le digo que quiero excluirlos. Hasta aquí aproximadamente, ¿vale? Sí, más o menos uno que estaría por ahí, ¿vale? Ahora giro, voy a ponerlo en grande, ahora, desde aquí le vamos a coger, porque yo estaba desde este de aquí, ahora vamos a ir a la parte de atrás. Desde aquí hay que coger tres, uno, dos y tres. Y aquí uno, dos y tres, ¿vale? Y ahora vuelvo a venir para acá, ¿no? No, estabas ahí, ahora sí. Y tengo que decirle excluir y tengo que llevármelo hacia el otro lado. Decíamos que íbamos a ponerlo un poquito por ahí, ¿no? Que sobresalga un poquito. Vale, estupendo. Ya tengo esa parte de ahí, ¿vale? Ahora me quedaría, estoy con el tres, estoy con el uno, ¿qué has hecho? Enter. Vale, ahora pincho aquí, digo el tres, ahí está. Voy a coger tres de aquí, uno, dos y tres, y uno, dos y tres. Y voy a hacer lo mismo, ahora tendría que venirme al uno y decirle que quiero excluir, llevármelo, más o menos hemos dicho que por ahí, ¿no? Bien, y ahora hago lo mismo. Yo estaba en el frente, estaba aquí, ahora con el nueve en la otra parte, y le digo uno, a ver si podemos, uno, dos y tres, con el chip pulsado, uno, dos y tres. Y ahora, creo que sería desde aquí, ¿no? Desde aquí, vale, bien. Y digo que quiero excluir, llevándomelo por aquí, más o menos a esta altura de aquí, más o menos sería ahí. Bien, ¿qué hemos conseguido con eso? Voy a darle a Enter. ¿Qué he conseguido con eso? Ya he conseguido darle una forma determinada, ¿vale? Ya tengo una forma determinada, ya esto va tomando un poquito de forma, ¿vale? Va tomando un poquito, ya tengo una pieza muy importante. Incluso hasta podría hacer como una especie de rojo o lo que fuera, pero una parte muy importante. Luego sería cortar cada uno de esos elementos, ¿vale? A ver de qué manera lo podríamos cortar para que de aquí se ramificara todo lo demás, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada. Vamos a ver cómo quedaría todo en su conjunto. Y vemos que nos queda, nos queda bastante chulo, ¿no? Nos queda un elemento, además, muy, muy importante, muy... Es como si fuera una especie de reloj, ¿vale? Ahí con una... Yo creo que ha quedado bastante bien. Y también con la posibilidad de que esto ahora yo pueda hacer una semi-plataforma por aquí, ¿vale? Para que me quede bastante chulo, ¿no? Que haya una plataforma, ¿vale? Para esta torre que yo quiero hacer, ¿vale? Vamos a señalar esa plataforma, esto que tenemos aquí. Para ello tendremos que tener los... Vamos a marcar solamente eso de ahí, ¿vale? Perfecto. Y ahora quito este de aquí, que es el primero, y vamos a empezar a trabajar con ello, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Y le voy a decir que quiero excluirlo, pero muy poquito. Para ello, para poder verlo, me voy al Weiriframe, voy a ampliar esto mucho. Y le voy a decir que quiero excluir... No estaba todo excluido, ¿eh? No estaba todo seleccionado. ¿Veis que hay algunas partes que nos han seleccionado? Tengo que seleccionarlo todo. Vale, eso es de ahí. Vale, estupendo. Y ahora le digo que quiero excluir, y lo voy a excluir más o menos a la altura del otro. Vale, aquí más o menos, ¿vale? Ya lo tengo, ¿no? Bien, pues ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a seleccionar las caras. Voy a poner en grande, y quiero con el Alt seleccionar todas esas caras. No, no ha cogido las caras. Oh, cielos, no ha cogido las caras. Bien, no pasa nada. No hay problema, ¿vale? No hay problema, coleo. Porque vamos a venir por aquí. Voy a ponerlo así. Lo voy a subir un poquito. Con el... Sería... Creo que es el Control y... No, con eso... Con el Shift. Lo voy a poner ahí. Vale, y ahora ya puedo seleccionar todo lo que yo quiera. Voy a seleccionar todas estas partes de aquí, esas caras, y le digo Excluir. Vale, si las excluyo, yo creo que sería más bien la parte de arriba, más bien, ¿no? Sería ponerle la parte de arriba, no todas, sino la parte que yo tengo ahí arriba, a ver si lo puedo bajar. Ahí está. Y yo quiero la parte de arriba, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer. En el 1, voy a ampliarlo bien. Voy a llevármelo por aquí. Y yo quiero todos esos vértices. Voy a seleccionar esos vértices ahí, porque esos son los que me van a generar. Pero estoy con caras, no con vértices. ¡Uh! Vamos a seleccionar, ahora sí, esos vértices que tengo ahí arriba. Y con esos voy a hacer, no sé qué decirte, ¿vale? Voy a seleccionar los de abajo también, porque quiero esos vértices y necesito un tope, ¿vale? Esto de aquí, voy a decirle que quiero excluir. Sí, excluir hacia abajo, ahí, a Epotliaser, ¿vale? Bien, ahora voy a seleccionar las caras, ¿vale? Voy a seleccionar primero los vértices. Cuando haya seleccionado los vértices, me va a decir lo de las caras, ¿vale? Voy a poder seleccionar esas caras y ya están seleccionadas, ¿vale? Bien, voy a irme arriba, voy a ponerlo chiquitito y le voy a decir que quiero escalarlos. Ponerlo más o menos por ahí. Bien, ¿qué he conseguido? He conseguido una pequeña plataforma, ¿vale? Ahora, desde el 1, la voy a equilibrar, ¿vale? Voy a decirle que quiero escalado. Lo que pasa es que es una pequeña plataforma, quería una plataforma más grande, ¿vale? Control-Z. Voy a escalarlo. Una plataforma más o menos que llegase más o menos hasta aquí. Ahora sí. Y ahora me voy a situar aquí, ¿vale? Y la voy a equilibrar, ¿vale? Porque estás viendo que esa plataforma sí, está bien. Me gusta, ¿vale? Me gusta esa plataforma. De hecho, si yo me vengo justamente ahí, ahí tengo esa plataforma, ¿vale? Que es con la que yo voy a hacer algunas cositas. Ahora voy a decirle que quiero... No sé si podemos utilizarla. Yo creo que sí, ¿vale? Bien, vamos a llevárnosla para arriba. Voy a escalarla un poquito más. Ahí está. Sí. Y ahora le voy a decir que quiero excluirla. No, excluirla no. Vale. Y la voy a llevar Go en el eje de la Z para arriba. Bien. Ahí estaría donde yo quiera. Ahí está. Bien. Vamos a ver qué es lo que habíamos hecho. Con el Z. Con la Z le voy a decir que quiero el sólido. Y estáis viendo que me ha creado una pequeña plataforma ahí, muy chula, ¿vale? Que va a conjuntar donde yo voy a poder elevar algunos de los elementos hacia arriba para ir dándole forma a lo que es este, esta pieza, esta torre, este edificio, ¿vale? Para ir sacando de cada uno de estos otros elementos y que, bueno, nos quede bastante interesante, ¿vale? Así que ya tenemos ahí algo que parece que está funcionando, que funciona perfectamente y que es bastante visible, ¿no? Porque desde aquí yo puedo verlo en la otra parte, ¿no? Bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Y en el próximo utilizaremos este elemento de aquí. Vamos a ver cómo quedaría. Así. Vamos a ver una cosa. O sea, si yo cogiera y cogiera solamente una de las partes y la pusiera arriba, por ejemplo, si yo tuviera, yo creo que tengo ahí uno, ¿vale? Esta parte la podría subir arriba, ¿no? Podría subirla arriba para que creara lo que es el cierre de, o sea, como la cápsula de todo esto. Incluso hasta podría decirle que de cristal para que le diera un efecto muy interesante, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer aquí, por lo menos. Vamos a quitar esto. Y de momento nos quedaría una cosita así, ¿vale? Así que una vez que ya tengo esto, la cúpula no me gusta demasiado porque parece un sombrero capuchino, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es directamente voy a pinchar fuera. Esa cúpula la tengo ahí. Voy a quitar esta. Bien. Estaría ahí. Se funciona mejor si bajo esto de aquí. Me he pasado un poquito. Vale. Vamos a darle aquí. Le digo Z, le digo Waveframe y voy a seleccionar estos elementos de aquí, esos vértices. Estoy con caras, no quiero vértices. Y los voy a bajar. Go en el eje de la Z. Go en el eje de la Z, que ya me lo coge. No, no me lo coge. Ahí. Y ahora estos de allí, en el eje de la Z. Ah, ¿qué has hecho? Ah, vale. Me ha faltado ponerle Go en el eje de la Z y que lo baje para que me quede un poquito más visible, ¿no? Incluso hasta, mira, fíjate lo que voy a hacer. Por qué haber cogido todos esos, ¿vale? Y haberle dicho que quiero Go en el eje de la Z. Esto es aquí, que fuera Go en el eje de la Z. Y escalado, por supuesto. Podría haberle puesto un escalado, así de esta manera. Sí, y esto es aquí, porque haberlo hecho con un escalado más chiquitín y haberme lo llevado Go en el eje de la Z, más hacia arriba. Y me va a quedar como una estructura más, no sé, diferente. Un poco diferente. Vamos a darle aquí a sólido y nos quedaría algo parecido a esto. La verdad es que queda bastante chulo, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo tal como estaba antes, ¿vale? Aunque no fuera exactamente como nos gustaba. Yo creo que así estaría bien, ¿vale? Así va a conjuntar con todo lo demás. A ver, Control-Z, Z, ahí, ahí. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Luego ya, a partir de aquí, ya le iré haciendo algunas cositas. Pero bueno, ahí quedaría, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eso sí, lo vamos a guardar como File. Save, Hash y Hausian. Esto sería Hausian Torre. No, Hausian Torre, no solamente este, sino que le vamos a decir Hausian Pares. Pieza. O trozo, o pedazo, ¿vale? Pedazo de Hausian. Ahí lo tenemos, un pedazo de maquinaria y tal, bastante interesante. Que, bueno, vamos a, la vamos a utilizar, a dar mucho de sí, ¿vale? Y vamos a ver de qué manera podemos hacer que esta pieza que tenemos aquí, ¿vale? Porque esta pieza en sí, yo puedo copiarla, Control-C, la puedo pegar, Control-V, ah, no la ha cogido. Ah, vale, que, espérate, espérate, que estoy en el Logic Mode. Vale, está este pedazo, Control-C, Control-V, ¿vale? Y le puedo decir, por ejemplo, que lo ponga al lado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí y le digo que se lo lleve, más o menos, en el eje de la X, ¿vale? Que esté justamente aquí, ¿vale? Más o menos, aunque hay algunos vértices que están ahí. Y puedo decirle que quiero un escalado en el eje de la Z, ¿vale? Y voy a tener, voy a seguir poniendo algunos de los elementos, además, muy interesantes, ¿no? Porque incluso hasta puedo coger y puedo decirle que en el 1 me coja este elemento que tengo aquí, Control-C, Control-V, go en el eje de la Z. No, go, no, no te vayas. Sí, go, go. Go en el eje de la X, ¿vale? Y que me lo lleve justamente aquí, ¿vale? De acuerdo, y entonces, como puedes ver y tal, ya va tomando un poquito de forma, ¿no? Ahora puedo coger este y este, y decir que quiero Control-C, Control-V. Le puedo decir, rotar en el eje, pero vamos a verlo desde arriba, rotar, vamos a poner 90 grados, ¿vale? Mira qué belleza que me va quedando, ¿vale? Pero claro, todos esos están muy arriba, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es bajarlos, pero bueno, me ha quedado algo, algo realmente simpático, ¿vale? Y que va a funcionar bastante bien. Lo único que no me gusta es esta parte de aquí que está un poco más hacia abajo. Pero bueno, eso poquito a poquito lo vamos desarrollando. Fíjate qué elemento más curioso me está quedando, ¿vale? Como una maquinaria y tal, que al mismo tiempo son edificios y, bueno, lo único que me queda es esta parte de aquí, bajarla hasta una altura determinada para que, bueno, pueda funcionar bien. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Un fortísimo abrazo para todos. Vamos a guardarlo. Guardar, guardar, guardar. Save. Y bueno, pues ya lo tenemos aquí. Un abrazo para todos y nos vemos. Hasta la vista. ¡Gracias! Gracias.